hola chicos qué tal yo voy a hacer el tema de un problema de un suscriptor del tema de funciones este problema es particular porque vamos a analizar el tema específico de máximos enteros así es que vamos a hacerlo bueno chicos ya saben que para los que quieran que resolver sus problemas o tengan dudas en algún tema me pueden escribir a mi página de facebook y pueden escribirme y mandarme sus problemas ya saben que el único requisito es suscribirse bueno chicos comenzamos con el problema de una vez a ver en el problema nos dicen que hay dos funciones y nos piden las puntos de intersección de estas dos funciones la primera función nos dice x, máximo entero de quién de 2x al cuadrado entre x al cuadrado más uno sabiendo que x pertenece a los reales la segunda función que es el g nos dice que es x, x sabiendo que x pertenece a los reales qué significa este paréntesis y este x y esto de acá significa que este es el eje x y este es el eje y igualmente acá el eje x y el eje y qué significa en el en la función g por ejemplo que y es igual a x y acá qué significa que y es igual a esta expresión está bien si y es igual a x ya sabemos la gráfica no sería una una recta lineal que luego lo voy a hacer y en el caso de acá cuando y es igual a esta expresión a que es igual hay que recordar estas cositas no del máximo entero que nos dan en el en el mismo problema nos dicen esta condición del máximo entero nos explica nos dice que el máximo entero de un número x es igual a un n pero este n que va a ser n tiene que estar entre n y n más 1 de este número también tiene que cumplir esa condición y también que el n es un n el n es un entero n tiene que ser un entero sí o sí o sí está bien por ejemplo un ejemplo si x vale 2,2 si x vale 2,2 entre qué números enteros va a estar entre el 2 y el 3 cuánto valen entonces 2 cuando sería el máximo entero de 2,2 igualmente 2,8 2 también va a ser de 5,9 5,9 está entre 5 y 6 no es así entonces cuando es el máximo entero 5 así sucesivamente no es así ahora hay que analizar este caso entonces cómo lo analizo miren ustedes pueden analizarlo de una manera particular o dándole datos a esto está bien pero yo lo he hecho así un poquito más fácil por así decirlo no es cierto que nos dan esta expresión lo que yo he hecho es dividir el numerador y el denominador entre x al cuadrado cuando lo divido cada uno de estos dos me va a quedar así entre x al cuadrado y entre x al cuadrado no sé si es una manera de darle forma cuando hago esta división divido x al cuadrado de x al cuadrado 2 x al cuadrado de x al cuadrado 1 más 1 de x al cuadrado entonces me queda esta expresión me queda así ahora acá les voy a tener algo en cuenta ustedes dirán el x no puede valer 0 no porque 1 entre 0 no existe claro tiene sentido lo que ustedes me dicen pero mi máximo entero es esto y cuando yo reemplazo acá el x y cumple entonces hay que tener en cuenta algo yo estoy haciendo este artificio solamente para qué para darme cuenta de qué valor máximo va a tomar mi expresión ¿está bien? ahorita les voy a explicar la razón por ende el x si va a valer 0 pero en este caso no le voy a poder reemplazar porque no es un valor idóneo ¿no? para este tipo de ecuación ahora vayamos a definir cuando yo les diga por ejemplo el máximo entero de esta expresión supongamos que el x vale menos 8 menos 8 al cuadrado 64 1 de 64 0 coma tantos más 1 1 coma tantos 2 entre 1 coma tantos me va a salir 1 coma y algo ¿cuánto sería el máximo entero de 1 coma y algo? no sería entre 1 y 2 entonces n vale n vale 1 entonces cuando analicemos de esa forma a partir del menos 1 del menos 1 hasta el menos alfa el x me va a salir ¿qué? el f va a ser 1 ¿por qué? porque es un 2 entre un número y va a ser 2 entre un número que no es tan grande en sí sino es uno coma tantos así ¿está bien? ¿por qué? porque mientras más grande sea el x al cuadrado recuerda que el x al cuadrado siempre va a ser positivo mientras más grande sea el número abajo ¿qué va a pasar? el 2 va a ser menor o sea si 2 entre un número más grande va a ser mucho menor ahora pero como este 1 entre x al cuadrado está dividiendo esto se vuelve 0 coma y algo entonces se hace más ínfimo ¿está bien? hay que tener en cuenta eso ahora entonces los casos cuando ustedes reemplacen por ejemplo van a cumplir estas condiciones que desde menos 1 cerrado hasta menos alfa va a ser 1 el máximo entero desde menos 1 abierto hasta 0 abierto va a ser 0 desde 0 cerrado hasta 1 abierto la función es 0 también ustedes pueden reemplazar y x también desde que 1 cerrado hasta abierto en infinito sería 1 el valor de la función entonces ese sería el máximo entero ¿cuánto es el máximo entero de esta expresión? esto de acá ¿está bien? ahora ¿y cómo yo dibujo esto? fácil por ejemplo empecemos el negativo decimos de menos 1 al menos alfa cuando vale x la función es 1 allá entonces de menos 1 cerrado menos 1 cerrado hasta menos alfa que se dibujaría desde allá vale 1 lo he puesto acá al punto todo esto sería mirar el valor 1 va a valer 1 pero cuando vale cuando va de menos 1 a 0 la función es 0 significa que esto es lo de lo de acá sería eso de acá ¿no? de menos 1 a 0 abierto va a ser función igual a 0 significa que va a ser 0 todo esto ¡ay ya! pues se le sobró un poquito ¿no? para que se vea ahora cuando ese 0 cerrado hasta 1 abierto la función es 0 significa que ese 0 ¿no? abierto y cuando es de 1 hasta infinito va a ser función 1 ¿no? 1 cerrado por eso está cerrado recordad que esto significa pintado cerrado y este abierto ¿no? acá por ejemplo está cerrado acá está abierto ¿está bien? hay que tener cuidado con eso ahora ¿eso qué significa? de que la forma del máximo entero sería el 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 y el ¿y esta rayita de acá qué es? a esta rayita de acá es el x es igual a x es igual a y recordad que el x es igual a y es esta de esta forma ¿no? también que nos damos cuenta que el x igual a y intersecta al 0 y al 1 o sea justo en este punto porque acá está en el punto 1,1 y acá está en el punto 0,0 ¿qué significa? que ¿cuántos puntos de intersección tienen estas dos funciones? tienen dos dos puntos que sería el 0,0 y el 1,1 ¿está bien? bueno chicos espero que me hayan entendido ya saben que la referencia que estoy tomando es esto ¿está bien? ¿por qué? porque acá me doy cuenta que la expresión como máximo puede ser 1, y algo ¿por qué? porque 2 entre algo siempre va a dar 1, y algo ¿está bien? solo por eso he hecho ese artificio si ustedes desean pueden hacerlo de frente ahí pero no van a poder determinar cuál va a ser el valor máximo esto les va a ayudar un poco mejor bueno chicos eso sería todo espero que me hayan entendido se les hace un próximo video y ya saben que pueden suscribirse a mis videos y compartir nos vemos en un próximo video chau chau cuídense